No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Para os nenos de infantil, as minhas piúmas voulle dar, para que cando queiran podan volar. Para os nenos de primero, as minhas patas voulle dar, para que fagan un caidillo e engorden un poquinho máis. Para os nenos de segundo, as minhas orellas voulle dar, para que a Rita escoiten e podan traballar. Para a clase de cuarto, o meu pígado voulle dar, para que o curso que ven ao profe Fátima traten ben. Para os nenos de quinto, o meu pico voulle dar, para que a profe Manolo non se aburra nunca máis. Para os nenos de sexto, o meu cerebro, para que no instituto podan aprender máis. Para o profe Sónia, o meu lazo, para que o profe Sónia, para que o profe Sónia o meu lazo, para que no coxe frío, está quentinha na eira. Para o profe Sónia, para que o profe Sónia o meu lazo, para que o coxe frío, está quentinha na eira. Para o profe Sónia, o meu lazo, para que o coxe frío, está quentinha na eira. Para o profe Manolo, o meu bigote voulle dar, para que así, con máis estilo, poda desfilar. Para o señor director, o meu corazón darei, para que dirixa ao centro con amor e paixón. Para o profe Manolo, os meus olhos, para que teña a vista e faga uns bons biscoitos. Para o profe Manolo, o meu lazo, para que eu te sigo ao centro con amor e paixón. Para el prof. Marta, a miña Crista, para que luz sea muy guapa cada día. Para Vanessa, a miña boca, para que enseñe cada día a los niños a contar. Por último, para las chicas de infantil, a miñas vestidas, para que desfilen como en carnaval. ¡Ahhh! 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 Tranquilo a mis hijos. ¡No! 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 Podíamos hacer algo ya con este fuego. ¡Hola, ojo! ¡Estamos fumando! ¡Pero esto huele poco mejor! ¡No! ¡Se vio huele! ¡Muy bien! ¡Susos están jugando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mamá, toques el pomo! ¡Cabajo! ¡Estoy grabando, chicos! ¡Ven por aquí! ¡Ven por aquí! ¡Mablo, deja de subir a los peces! ¡Veee! ¿Sabes qué es? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ponme enё! ¡Muy bien! ¡Cabajo Việt Namín y Cole! ¡Noales cubismos! ¡Muy bien! ¡Gracias!